El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores entregar a un particular y hacer públicos todos los documentos diplomáticos relacionados con el caso de Florence Cases. Aunque en principio la SRE argumentó que dichos documentos se encontraban bajo reserva debido a que hacerlos públicos vulneraría la relación diplomática con Francia, el comisionado presidente del INAI, Francisco Acuña Llamas, consideró este argumento improcedente ya que al hacer una revisión, la misma documentación ya fue entregada a un particular, por lo que ya es pública, por todas las vías. Esto queda fuera de contexto, bueno, no cabría, no cabrían las reservas ni las confidencialidades porque ya dijimos ya. Había habido un precedente de condición de entrega, apuntó Acuña Llamas. De esta manera, el INAI ordenó a la SRE entregar al particular toda la documentación diplomática entre nuestro país y Francia en el periodo de 2006 y hasta el 30 de noviembre de 2012, lo cual incluye cartas, oficios y cualquier documento oficial que tenga que ver con él. Caso Cases. En la argumentación del caso se recordó que anteriormente, un ciudadano había solicitado dicha información, y en ese entonces la Cancillería aceptó entregársela, sin embargo, años más tarde, ante la misma solicitud de la SRE la negó. Según su respuesta, en el tiempo transcurrido cambió de opinión, porque ahora esa documentación ya la consideraba como reservada. Además, aunque en principio se dio acceso al particular a una copia de los documentos, pero como éste no la pagó, entonces nunca salieron al público. Dichos argumentos fueron desechados. Dichos argumentos.